¿Qué pasa Warhammeros? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Cete y os traigo lo más nuevo de Total War Warhammer 2, el DLC del Cazador y la Bestia, que saldrá el próximo 11 de septiembre. Para empezar os comento esto. Abajo en la descripción tenéis linkazo para pillaros este mismo DLC en Instant Gaming al mejor precio posible de todo el mercado, porque básicamente en esa página web tenéis claves para Steam, pero a mejor precio que en el propio Steam, así que corred insensatos, sabed que utilizar esos linkazos ayuda un montón al canal. Así que os dejo el link para pillaros este nuevo DLC, el Cazador y la Bestia, y también el Total War Warhammer 2 y otros tantos DLCs que a lo mejor os puedan interesar, por si todavía no los tenéis. Vamos a verlo, batalla personalizada, tenemos acceso anticipado, voy a mostraros gameplay. En el día de hoy me dejan mostraros a los hombres lagarto, y es que de hecho cuando Creative Assembly, los creadores de Total War, dan una serie de accesos anticipados, lo hacen con ciertas exigencias y limitaciones. A los youtubers nos dan todo un dossier diciendo qué podemos grabar, qué no podemos grabar, y qué días podemos subirlo. Y entonces, os debo de comentar esto, también, que se han equivocado con las fechas que me han dado, me querían, bueno, dejar subirlo como a los primeros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues sí, se han equivocado y me han dado otras fechas. Entonces, en compensación, me van a dejar subir todavía incluso un vídeo más que a los demás, y ese vídeo va a ser este mismo, más lo que ya vendría después, que son los vídeos que veréis estos próximos días. Entonces, tranquilamente, vayamos a ver lo que tenemos por aquí. Tenemos a Gore Rock, que va a ser ese DLC gratuito, como habíamos comentado en el canal. Os empiezo comentando que es un tancazo de la leche, o sea, 100 puntos de armadura, escudado al 55%, 3.800 puntos de vida. Luego ya, pues, una fuerza del arma que está bastante bien, o sea, 450, valor de penetración. Lo que mola mucho son sus objetos, realmente, que es lo que le sube a 1.950 en puntos. Por un lado, el famoso escudo de las Heras, que le mete más 60 de armadura a él y a los aliados al alcance, y defensa frente a cargas experta. Luego tiene la maza de Urumak, que es lo que sí arregla su combate cuerpo a cuerpo. Fijaos que es un buen objeto, son más de 100 puntos. Entonces, lo que hace esto es meterle más daño por poder de penetración, más daño por armas y más capacidad de combate cuerpo a cuerpo, digamos, más capacidad para impactar. Porque, si os fijáis, tampoco es que tenga muy buen combate cuerpo a cuerpo. Tiene 45 de combate cuerpo a cuerpo, que es bastante normalejo para ser un personaje de este calibre, ¿no? Para ser un héroe. Aparte de esto, podríamos meternos a mirar lo que es el anciano Croxigor, que es una versión más o menos mejorada de lo que sería el saurio vieja estirpe, con, bueno, pues un pequeñito cambio o algún punto flaco, que en este caso sería la bonificación de carga, también la velocidad y la defensa cuerpo a cuerpo. Pero lo que es el daño, pues fuerza de arma, también bonus contra pequeños, tal, pues lo tiene mejor el anciano Croxigor. Siguiendo con un poco el análisis, así un poco rápido, porque quiero daros unas pautas antes de empezar a ver cosillas, vamos a entrar a ver lo que es, bueno, la pieza elemental, la más graciosa, la más interesante de todo este DLC, el saurio aterrador, que ya le he comentado a la gente de Creative Assembly que se conoce en español como Terrosaurio, ¿vale? Hay todavía algún que otro pequeño fallo o cambio en las traducciones. Bueno, les he mandado un pequeño mail, así que si lo cambian más adelante ya sabéis por qué ha sido. Tenemos el saurio aterrador salvaje, el saurio aterrador, y luego también el triturador de lustria, que es el saurio aterrador, pero de tipo así en plan regimiento de renombre, unidad especial. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues básicamente para empezar el liderazgo, pasando de 60 a 70 y de 70 a 80. También un poquito la salud, pero vamos, tenemos 2.300 puntos para la versión más barata y 3.800 puntos para la versión más cara. Es impresionante. Es prácticamente medio ejército o un tercio de ejército. Entonces, mucho cuidado porque se puede llegar a perder y siendo esta pérdida algo bastante sentido, ¿no? Lo que os puedo comentar es que si nosotros nos pusiéramos a comparar lo que es el triturador de lustria o este saurio aterrador, este terrosaurio, con los mamuts, nos daremos cuenta de que realmente no hay mucha diferencia en salud. En teoría, este bicho tendría que ser lo más grande de Warhammer Fantasy o alguna de las unidades más grandes de todo el universo. No le gana al mamut en salud. Lo que sí le gana es en armadura. El mamut tiene armadura 70 y este terrosaurio tiene armadura 100. Entonces, es más o menos la misma salud, más de 10.000 puntos. Yo creo que no le meten más salud porque sería una burrada. Y sí le meten más armadura. Entonces, realmente es la unidad más tocha de todo el juego. No hay duda de ello. No solo por el precio, sino que realmente a nivel de corpulencia, a nivel de aguante, a nivel de tanqueo, se nota, o sea, aguanta una barbaridad. Lo que pasa es que no os recomiendo que utilicéis el triturador de lustria, por lo menos no esta versión cara del saurio aterrador, como unidad para el tanqueo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque, a pesar de ser muy dura esta unidad y de poder aguantar un montón, tiene mucho valor ofensivo. Entonces, no está realmente para aguantar tanto las tortas como para realmente meterlas. Fijaos que tiene fuerza de arma 750. De hecho, incluso la versión más barata tiene 750. Y son luego ya las dos versiones un poco más caras las que incluso se meten daño de proyectil, ¿vale? Porque disparan. Entonces, ¿qué comentaros? No hay nada, no hay nada en todo el juego que haga 750 de daño con factor de penetración. Los dragones se quedan en 500 y pico, ¿vale? O sea, Zeus un poco a la idea. Tiene todo el aguante del mamut con bastante más daño que un dragón, ¿no? Entonces, no tiene bonus contra infantería. Yo me habría imaginado que tendría bonus contra infantería, pero no se lo han metido, quizás, porque ya sería exageradísimo. De todas formas, no necesita ninguna clase de bonus contra nada, porque llega y estompea. Si es un héroe, lo mata. Si es infantería, la aplasta. Si es un bicho, le vence. Lo que pasa es que es eso. Son 3.800 puntos de golpe. Y, por ejemplo, persiguiendo carretas, yo lo he probado, no sale rentable. Porque, claro, aquí se meten unos herreruelos o unos batidores o unas carretas en diferentes direcciones y tú puedes ir a cazar a una, mientras el resto a lo mejor te va metiendo daño, posiblemente de penetración, y no te sale rentable. Entonces, lo que sí mola mucho de este personaje, bueno, este personaje de esta unidad, es que mete terror a todo el mundo, incluso si es inmune a la psicología. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad extra que funciona como el miedo o el terror. O sea, por un lado tienes la capacidad de causar miedo, causar terror, y luego, ojito, aversión terrorífica, que mete menos 8 al liderazgo en área. Entonces, si tú eres inmune a la psicología, todavía incluso este triturador de lustria te mete un debufo al liderazgo. Muy curioso. Entonces, otra cosa que vamos a ver, aparte de fuerza del arma y otras cuestiones, es combate cuerpo a cuerpo. No tiene quizás mucha defensa cuerpo a cuerpo, algo normal en monstruos, que no están hechos para realmente, bueno, cancelar el que le peguen una hostia, pero, ojito, 64 de combate cuerpo a cuerpo. Tú esto en monstruos no lo ves ni de coña. O sea, un estegadón, por ejemplo, ¿vale? Un estegadón pellejo duro tiene la mitad, la mitad de cuerpo a cuerpo. Un carnosaurio tiene, bueno, de esos 60 puntos, 40. O sea, fijaos que no es solo el daño que mete, sino lo fácil que lo aplica, ¿no? Que aplica ese daño, o sea, meter esos ataques, impactar, lo tiene muy fácil. Combate cuerpo a cuerpo, 64. Tiene más cuerpo a cuerpo que el propio Gorrok. Pero vaya, entremos finalmente en batalla para que podáis verlo. Es espectacular. Aquí lo tenéis. Entonces, repasando, no lo manejéis a la ligera. Protegedlo un montón. Porque es muy poderoso, pero es muy, 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 muy valioso a nivel ofensivo. Y como lo pierdas, has perdido un tercio del ejército, te quedas cojo y vas a perder. Entonces, bueno, tiene una velocidad aceptable, ¿vale? O sea, 60 está muy bien para un dicho de su tamaño. Lo que pasa es que tened en cuenta que, como valen mucho en puntos, pues por el mismo precio, por el mismo valor, le pueden rodear no sé cuántas unidades imperiales disparándole y metiéndole penetración. Entonces, acompañadlo de unidades rápidas, de bulto. Yo os aconsejo que vengáis también con el poder de la vida. Lo que pasa es que para hacer eso con los buenos de los hombres a garto, tendrías que meterte un slam del saber de la vida. Y como quería mostraros a Krokgar, eso lo vamos a tener un poquito más jodido, ¿no? Lo bueno de Krokgar es que como aguanta mucho y tiene invulnerabilidades de a proyectil y demás, puede meterse a tanquear. Mete armadura adicional en área y, bueno, pues se tragan muy bien los proyectiles. Sería interesante verle justo en el frente, un poco marcándose un Sigvald, ¿no? En plan, yo entro rápido y luego ya, si eso me salgo o llega todo lo demás. En fin, ahí lo lleváis con cortes de slizones, con también unos cuantos gélidos para acompañar rápidamente, pillar a ese proyectil enemigo. Me traigo, aunque realmente no me renta absolutamente nada, unidades de razordones. No me renta porque sencillamente me enfrento al imperio, que no suele tener mucha armadura. En verdad, en algunas unidades concretas sí, pero en las unidades de arcabuceros, alabarderos, pues no. Ni siquiera batidores o cosas del estilo. Vaya, que tienen penetración tanto en combate cuerpo a cuerpo como con el disparo, con lo cual, por ejemplo, serían buenos contra la caballería de base imperial. O sea, cuando disparan contra ese tipo de unidades hacen el trabajo muy bien. O sea, contra caballería pesada son geniales. Lo que pasa es que no salen rentables contra infantería más básica. Y, bueno, pues teníamos que hablar también de estos. Estos los tenemos por aquí, los cruxigores sagrados. Molan un montón porque cuando se lanzan al combate lo hacen un poco como si fueran... una especie de luchadores de lucha libre. Entran como con el codo o tal, hacen unos saltos bastante interesantes. Ya veréis, a ver si podemos meterle luego el zoom. En fin, lo que vamos a hacer con este triturador de lustria va a ser meterlo por un flanco y meterlo, no sé si decir tarde, pero por lo menos alejado del centro, ¿vale? Porque si lo metes por el centro le va a caer todo. Le van a caer los disparos de las carretas, le van a caer los disparos de los arcabuces, en fin. Y se lo van a merendar en nada. Hay incluso cañones, así que vamos a intentar alejarlo de los cañones. Fijos las carretas del imperio, ¿vale? La novedad también grandiosa del DLC para los humanos. Me encanta esta unidad. Si no mal recuerdo, creo que estaba en Warmaster. Warmaster es un juego hermano de Warhammer Fantasy, ¿vale? Es como Warhammer Fantasy. Era como Warhammer Fantasy, porque de hecho eso ya está descatalogadísimo. Y bueno, solo que a otra escala, ¿no? Los ejércitos eran más grandes y las miniaturas más pequeñas. Y he visto fotos de miniaturas de este carromato, de este carro de guerra imperial. De hecho, ya os las he compartido en el canal anteriormente. Y bueno, es una gozada verlo por aquí. Ahí como podéis ver, alguna versión con morteros. Y luego tenéis el que sería ya más normal con disparos y tal. Que yo creo que es el que realmente nos preocupa. El que como poco puede disparar en cualquier ángulo, ¿vale? Porque los otros creo que no pueden. Y nada más que decir, tenemos como general del ejército enemigo, un general cazador del imperio, que tiene menos armadura, pero tiene bonus contra grandes con ese disparo. Así que cuidado, mucho cuidado. Nada, vamos a intentar mandar a todos estos hacia el enemigo, abarcando todo lo posible para que no se nos escape nadie. Y creo que voy a casi suicidar a Gorrok, ¿vale? Gorrok es que es lento, ¿vale? Os vais a dar cuenta de que aparte de no tener tampoco un cuerpo a cuerpo super mega grandioso, ser más fuerte que hábil. Lo que tiene es muy poca velocidad, de 34. Pero joder, aguanta un montón. Tiene invulnerabilidades y está más armadura que el bicho que llevamos por la izquierda. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a montar varios grupos. Con uno vamos a llevar toda la infantería. Con otro vamos a llevar, bueno, infantería y también gélidos. Mierda, es que ya me están disparando, me cago en la leche. Y encima, fíjate, me están disparando ya al Terrosaurio. Tócate los huevos. Mira, ya, ya, no, no, no hay nada. No hay nada que hacer. Qué lástima, tío, qué lástima. Quería tirar el primero con Gorrok. Es que no quiero... Mira, que no, no me vas a cazar esto ahora. No, 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 no. Ahora vienes, ahora vienes. Vamos allá, a por ese flanco. Que entre este primero. Me entra la risa. Dispara Gorrok. Porque es que yo no sé si la inteligencia la han mejorado o algo. Pero desde luego está haciendo lo que no me conviene. Dispárame al personaje. Si no, como poco, el personaje llegará, ¿sabes? Es que me están intentando focusear a esto. No me hace ninguna gracia, en serio. Bueno, tengo a los gélidos y a los ratordones atacando a la caballería. Penetración de armaduras, así que genial por ahí. Vale, metámonos por aquí. Por aquí ya vamos muriendo. Esto es, bueno, ya estoy en mitad de este combate cuerpo a cuerpo. Sí señor. Vale. He querido proteger inicialmente a... A nuestra pieza elemental del combate. Pero porque es que iban a por ella a muerte, ¿eh? Es que estaban yendo con todo. Impresionante. Bueno, venga, vamos allá. Vamos con el Terrosaurio. Ahora sí. Tiene un potencial ofensivo que es que es brutal, os lo digo. Tenedlo en cuenta. Vale. El flanco parece ser que es nuestro. Hemos vencido a todo este grupo de caballería. Nos movemos y vamos a buscar esa penetración de armadura para disparar a nuestros amigos, los grandes espaderos. Vale. Ahora sí que lo van a tener más jodido, nuestros enemigos. Porque, pues eso, hemos desarticulado un poco la que se habían montado. Y ahora podemos entrar con nuestro pedazo de pincho a machacar. Que de verdad, no os creáis que esto es fácil. No os creéis que esto es fácil. Incluso contra la IA, si la equipa es de suficiente penetración de armadura por disparo, fíjate el daño que te hacen. Acabo de llegar y ya me ha hecho como un 20% del daño. Es que es nefasto, tío. Es nefasto. Es un dolor. Es un auténtico dolor. De hecho, no sabría yo hasta qué punto me sigue rentando quedarme. Voy a por los grandes espaderos. De golpe. Y vamos a oír de las alabardas. De momento voy ganando. Que ya salgo. Vale. Ahí seguimos pegando con nuestros gélidos. A todo esto. ¿Dónde están los crossigores? Aquí están pegando. Aquí están pegando. Matando algo de caballería, ¿no? ¿Qué he quedado? Bueno, de momento el triturador de luz ya se ha quedado a salvo de bastante disparo. Que le siguen llegando a poder. Bueno, mira. Le siguen llegando ahora mismo pero con arqueros. Estos no tienen penetración de armadura. Así que no es tanto un problema. Vale. Este daño sí que le puede aguantar. Con los puntos de golpe que tiene y con penetración de armadura. Oye, sin problemas ahí. Y luego ya nuestro amigo, el Gorrok, va a meter habilidades de las buenas. Vamos a meternos también en contacto con estos arqueros. Yo digo una cosa. Es cierto que estos arqueros no tienen penetración de armadura. Y que nuestro Terrasaurio tiene muchos puntos de golpe. Sin embargo, no os durmáis. Las armaduras no tienen escudo. No están escudados. Con lo cual no bloquean un 55% o 30% o lo que sea. Es muy peligroso mantenerlas a tiro de cualquier clase de proyectil. No lo aconsejo. Vale. Vamos a meter todavía más daño. Más vigor, más todo. Me da realmente un poco igual. Tienes que acabar con esto. Tendrían Gorrok. Y sí, mira. Vamos a buscar la retaguardia de estos señores. Miren que tienen espaderos y grandes espaderos. Y caballería. Vale. Pues llegamos desde atrás. Vamos a ir parando. Fijaos. Que llega y revienta. O sea, a nivel de daño, a nivel ofensivo, impacta muy fácilmente y mete mucho daño. Aniquila. Pero sus puntos de golpe y su armadura no son suficientes como para que no le revienten en poco tiempo con las armas adecuadas. Vale. Os recuerdo que también tenéis Hot Cakes en este juego. No son Anish of Empires, así que podéis ir buscando las unidades ociosas. Y puedes irlas machacando. Vamos a ver si puedo llegar a por estos carromatos de guerra. Bueno, espérate. Que tengo a Gorrok luchando. Se porta bien. O sea, aguanta un montón en combate. Para que el tío huya tienes que perder, yo diría, todo el ejército. Tiene un buen liderazgo, buena armadura, buen bloqueo, buena defensa. Y todo bien. Menos en todo caso el combate cuerpo a cuerpo que se lo puede subir momentáneamente con un poco de habilidades. Que es su mazo. Ahí estamos. Llegan a la carga. No habéis visto, yo creo, la animación que os estaba comentando. Pero bueno, me vale. Ha estado bien. Y aquí nos están pelando. Algunas unidades. Mira qué perros. Bueno, a ver qué tal lo hacemos. Tenemos algunas unidades de gélidos que nos están volviendo. Molaría atrapar a esos carromatos. Lo que pasa es que igualmente se han quedado ya sin proyectiles, parece. Estaban disparando aquí con los morteros. Yo no sé muy bien el tema de meter morteros aquí en los carromatos y sale muy rentable. Lo que sí está claro es que si lo comparas en precio con el Terrosaurio, hombre, pues acabas ganando. Si fuese un duelo solo Terrosaurio contra carretas, ganarían. Ganarían las carretas por posicionamiento, ¿no? Porque pueden moverse, son más y vas a por una, pero el resto te van dando caza. Vale, mira. Aquí me están viniendo las carretas, como al combate cuerpo a cuerpo. Pero nada, no van a poder encontrar a un roque. Tengo también aquí al general cazador. Claro, no le veíamos porque tiene a fechar. Y también, bueno, despliegue en vanguardia. Es bastante pillo. No aguanta tanto como otros personajes, pero se esconde bien. Vamos a reventar las carretas. Bueno, están huyendo ya. Fijaos que en cuanto llega el Terrosaurio, solo con su mera presencia, ya hace que todo el mundo se rea. O sea, inspira miedo, inspira terror, y luego tiene ese aura de aversión terrorífica. Vamos a por los arqueros, que son nuestro principal enemigo, por ejemplo. A todo esto, el mago se me fue, ¿no? Un poco a la puta. Estaba más ocupado del tema de proteger a la criatura grande. Que puede sacar rentabilidad de la magia. Aunque yo os digo, el tema de la magia, bueno, he sacado un mago por el que dirán. Solo estoy aquí para mostrar las unidades. Y si realmente jugase competitivo, yo creo que me sacaría quizás de héroe principal, ya sabiendo que el que va a pegar y el que va a aguantar es el triturador y tal, pues yo me sacaría más bien un mago slant. Me sacaría un slant con el saber de la vida y el tampacho. Porque ahora mismo, imagínate lo que habría sido meterle unas curaciones y volver a los 10.000 puntos de vida. Pues te quedas tranquilísimo. Igualmente, bueno, tienes un aguante del 15% de los proyectiles. O sea, hay, por así decirlo, comparativamente un porcentaje de salud que sí nos hemos salvado. Que sí nos hemos, entre comillas, regenerado. Porque la salud que evitas y la salud que regeneras funciona igual, ¿no? Es como otra barra extra. O sea, como mucho puedes curarte lo equivalente al total de la salud inicial que tenía. Vale, estas carretas se van. Mola mucho como caen las carretas. Está gracioso. Vale, pues parece que la victoria es nuestra. Ahí lo lleváis. Finalizamos la batalla con este gorro. Y habiendo sobrevivido con el Terrosaurio. Pero de verdad os lo juro, lo he probado varias veces. Y a lo mejor consiguiendo la victoria perfectamente y tal. Pero me quedaba con muy poca salud en el Terrosaurio. Fijaos que hace 248 bajas. Pero uno se pregunta, ¿realmente ha merecido la pena tanto precio? No es solo lo que haya matado, lo importante. El hecho de que aterrorice al enemigo y haga que se vayan todos es elemental. Porque te abarata mucho la batalla en cuestión de kills, ¿no? Pero son 3.800 puntos. Y de verdad, es que la inteligencia artificial ya de por sí te focusea a muerte. Ya, bueno, pues imagínate multijugador, ¿no? Lo que sí me imagino es que sería súper gracioso jugar una campaña. ¿Vale? Jugar una campaña. Y cuando tuvieses la economía suficiente, sacarte estos Terrosaurios a punta pala. O sea, ejércitos de Terrosaurios. Debe ser la forma más fácil de ganar. Porque qué coño, qué coño te va a aguantar 20 Terrosaurios, ¿no? En fin, ahí lo habéis tenido. Hemos visto los Razordones, los Crosigores Sagrados, las Carretas en juego también. Los dos tipos, las nuevas. Arqueros del Imperio, el Triturador de Lustria, Gorrok. En fin, espero que os haya encantado. Metedle un buen pedazo de like y dejadme un comentario con vuestros pareceres. Que sepáis que os dejo linkazo abajo en la descripción para pillaros este DLC al mejor precio. posible allá en Instant Gaming. Que sepáis que esos linkazos, si los utilizáis, ayudan mucho al canal. Así que nada más. Me despido. Os dejo Twitter, Facebook, Instagram y también Discord abajo. También en esa bonita, en esa preciosa descripción. Y sin más, nos vemos pronto, dentro de muy poquito, en la próxima. ¡Gii-ha! 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 ¡Goo-ha! 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 ¡Gracias!